La Federación Internacional de Deporte Universitario, el Ayuntamiento de Antequera y la Universidad de Málaga organizan el XXIII Campeonato del Mundo Universitario de Balonmano. En Antequera, del 26 de junio al 3 de julio, 12 países compitiendo por ser la mejor selección. Ven y anima a la nuestra. Campeonato del Mundo Universitario de Balonmano.